Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a aprender cómo registrar y o cómo registrarse a la compañía Pharmacy. Bien, lo primero que vamos a hacer es tener nuestro link de afiliación. En este caso, ¿cómo lo vamos a sacar? De esta manera. Vamos a ingresar a la siguiente dirección, www.pharmacy.pe. Ahora vas a ingresar a tu oficina virtual con tu correo electrónico y tu contraseña. En este caso, está grabado y si no está grabado, debes ponerlo y darle clic a donde dice Access. Una vez que estás dentro de tu oficina virtual, vas a ubicar tu link para afiliar dando clic aquí en este círculo redondo, vas a ir donde dice perfil. Le damos un clic donde dice perfil y en la parte de aquí abajo indica inscribirse, ¿verdad? Inscribirse y aquí sale simplemente la dirección y simplemente le das clic a copiar. Un clic. Perfecto. Ya está copiado. Si tú vas a afiliar a alguien, este link lo puedes compartir por WhatsApp y a la vez compartirle este video para que la persona pueda autorregistrarse. Ahora, en este caso, vamos a registrar a un nuevo software. Como ya hemos copiado el link, ¿verdad? Vamos a conectar y vamos a abrir una nueva ventanita y vamos a copiar. Y nos va a aparecer una nueva ventana. Lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que ver que realmente estamos comprando, si es que nos vamos a autorregistrar, que estamos comprando con la persona, con el nombre de la persona que nos compartió. Y si tú vas a registrar, pues fíjate muy bien que salga allí tu nombre. ¿Correcto? Ahora, aquí vamos a poner el correo electrónico de la persona nueva que vamos a registrar. muy bien. El nombre. Acá donde dice nombre preferido son los apellidos. tipo de documento. Elegimos el tipo de documento. En este caso es un DNI. Aquí nos da cuatro opciones, pero en este caso vamos a ponerle el DNI. Y colocamos el DNI. Perfecto. Luego, automáticamente nos aparece aquí el DNI que va a tener nuestro nuevo socio. Simplemente le damos aquí, para verificar, le damos aquí un clic donde dice ver enlace. Perfecto. El sistema nos acaba de autorizar ese DNI. El cual será para el nuevo socio. Continuamos. La fecha de nacimiento. En este caso. Perfecto. Perfecto. Género. Masculino. Femenino. Según sea. La dirección. En línea de dirección 2 podemos ponerle alguna referencia para que puedan ubicar nuestra casa. Perfecto. Seleccionar el departamento. Vamos a ubicar, en este caso, la ciudad de la cual se está registrando, ¿no? O nos estamos registrando. ¿De dónde es? La provincia y el distrito. Perfecto. Automáticamente el código postal lo selecciona el propio sistema. Aquí vamos a crear una nueva contraseña. ¿Vale? Tenemos que considerar lo siguiente. Tiene que tener al menos 8 caracteres. Debe tener letras minúsculas y mayúsculas. Y debe contener por lo menos un número. Aquí nos estamos olvidando poner el teléfono. Perfecto. Y vamos a crear nuestra contraseña. Tomando en consideración los requisitos que nos piden. ¿Verdad? En este caso ya los hemos cumplido. Nos aparece en visto, visto, visto. Acá efectivamente nos vuelve el sistema a preguntar que estamos comprando con el código de patrocinador de tal persona. Y simplemente le damos a dar para terminar un check en cada uno de estos recuadros. Y le damos un clic donde dice registro. Registro. Perfecto. Ya tenemos a nuestro nuevo socio afiliado. En un segundo video vamos a compartir cómo hacer la compra de nuestro kit de inicio y nuestro set de activación. Nos vemos en una próxima, en un próximo video. Chao.